Usted está viendo de revista Esa señora bonita, ya de sonrisa sensual No sabe lo que me gusta, ni se debe imaginar No la culpo, no la juzgo, no me puedo controlar Esa señora bonita, ya de sonrisa sensual No sabe lo que me gusta, ni se debe imaginar No la culpo, no la juzgo, no me puedo controlar Su mirada es un destello, y su boquita roja flor primaveral El cuerpo como una reina, con elegancia Oh señora majestad, me inclino a su investidura Se lo merece en verdad Su mirada es un destello, y su boquita roja flor primaveral El cuerpo como una reina, con elegancia Oh señora majestad, me inclino a su investidura Se lo merece en verdad No la culpo, no la culpo, no la culpo, no la culpo Sueño que la estoy besando Sueño que la estoy besando Que somos tan para cual Que su cariño es tan mío Como la arena del mar, de su decisión depende Que esto llegue a un buen final Sueño que la estoy besando Que somos tal para cual Que su cariño es tan mío Como la arena del mar, de su decisión depende Que esto llegue a un buen final Mi vida se ha vuelto suya Ha sido suya y por siempre lo será Basta que usted se dé cuenta Y si lo hiciera jamás se arrepentirá No sabe cuanto ha esperado No quisiera esperar más Mi vida se ha vuelto suya Ha sido suya y por siempre lo será Basta que usted se dé cuenta Y si lo hiciera jamás se arrepentirá No sabe cuanto ha esperado No quisiera esperar más Bravo, que canción tan linda De verdad, señora bonita Williams nos está acompañando En este momento de la mañana Yo quiero invitarlos a todos a que apoyen Ese lindo tema Yo me estaba imaginando En la reunión del día del padre Los niños en la casa Haciendo este pie de limón Los hijos del papá Que por supuesto pues ya son grandes Porque ya los niños están haciendo el pie Están organizándole una parrillita Una cosa Y la musiquita de fondo De verdad que está súper lindo el tema Te felicito Muchísimas gracias Gracias por estar aquí Se llama... Señora Majestad Señora Majestad Señora Bonita Pero que también de esa señora bonita En la canción Esa señora bonita Cuéntanos sobre el tema ¿Lo escribiste tú? Sí, ese tema me pertenece en letra y música ¿Quién fue la musa? Ah bueno, ustedes las damas Ah... La inspiración Está bellísimo Nosotros los caballeros siempre nos inspiramos en la belleza En las vivencias Y en el día a día No solamente porque cuando escribimos una canción Asociamos nuestras cosas personales Y las cosas de los demás también Las emociones y los sueños Sí, y le vamos agregando un poquito de mi vida Y un poquito de la vida de aquel, de aquella Y los amigos y las amigas Y hacemos de esas vivencias una canción Y es una historia Sí, sí Sienta muy bonito en 3 minutos y medio aproximadamente Sí, 3 minutos y medio Y que muchas personas en solamente 3 minutos y medio Pueden lograr cambiar su estado de ánimo Pueden conectarse con tantas emociones lindas Cuando la letra es bonita En este caso la letra es bellísima Muchísimas gracias ¿Tienes el disco ya realizado? ¿Estás trabajando en él? Sí, por ahí traje el... Vamos a rifar disco para el Día del Padre Bueno, vamos a rifarlo ¡Ay, qué chivir! El abuelo es sutil El martillazo que le acabo de dar En este momento para sacarle otro premio Para nuestros papacitos allá en la casa Muy bien ¿Todos los temas son tuyos? Sí En el promocional todos los temas son míos Y para el disco como tal todos los temas son míos Hice una versión antes Donde llevan temas del nuevo y el disco anterior Perfecto Hicimos una mezcla Hicimos 6 del nuevo y 6 del anterior Entonces el promocional tiene 6 Sí Como tal y el disco normal 12 temas Sí Los 12 temas también son tuyos Sí Los del anterior Sí ¿Cómo haces para escribir tan bonito? Bueno... Porque ya dijiste, ok, que te inspiras en lo cotidiano Pero eso es un don que no todo el mundo lo tiene Sí, eso es sentarse Y lo mantienes Sentarse O sea, te alimentas de eso Sí, yo utilizo mucho el diccionario Utilizo mucho las vivencias Porque no es decir una palabra por decirla Vamos a averiguar qué quiere decir la palabra Claro, tienen que tener sentido las palabras No, ya sé que en una palabra estoy diriendo a alguien Por supuesto Esa es la idea La idea es que todos se sientan reflejados Esa es la idea Con las canciones que tú estás escribiendo Estás interpretando Y que todos podamos cantar y corear Desde lo más chiquito hasta lo más grande ¿Te vamos a tener en eventos en Maracay? Si Dios quiere ¿Cuánto? Estamos organizando en estos días Empezamos con la gira Ok A final de... perdón Dentro de un mes aproximadamente A principio de agosto Ok Empezamos con la gira A nivel nacional Vamos a comenzar por Falcón Poro Estado Falcón Donde el disco está sonando muy fuerte Está sonando muy bien La promoción también está bastante Bastante buena En portuguesa Tenemos unos promotores que la están moviendo bastante En el estado Monagas también Detrás de cada artista Siempre hay un equipo de personas pues comprometidas Creyendo en el mismo sueño del artista Y todas esas personas generalmente quedan silentes Quedan atrás Porque el que da la cara es el artista como tal Que bueno que tengas ese gran equipo Cuando tenemos el triunfo Ellos tienen el triunfo Exacto Toda la maquinaria Entonces estamos viendo también en Calabozo En Estado Apure A través de colegas Que trabajan en el medio de radio También Aquí en Maracay ya los tenemos en la radio Si Lo podemos pedir Lo podemos solicitar para apoyarlo Si en las diferentes emisoras En las diferentes emisoras del estado Está sonando bien el tema Y bueno y se lo agradezco No solamente a las emisoras El apoyo que me han brindado con mi tema Sino también al público Porque el público con sus mensajes y sus llamadas Son quienes hacen que el disco sea bueno Sea malo Quien lo mantiene en la popularidad Y en los primeros lugares Y ustedes trabajan Los artistas Los cantautores Trabajan evidentemente para ese público Que los sigue y que los apoya Y que les encanta cada canción que sale Porque el compromiso es grandísimo Cada canción que sale nueva Debe superar a la anterior Entonces es un nivel de exigencia Cuando se toma la carrera en serio Es un nivel de exigencia Y un estilo de vida totalmente diferente Quisiera darle crédito también Al conjunto que me acompaña En la producción Orángel Herrera Excelente Arpista Imagínense Yo conocí a Orángel cuando Cuando era un niño Nueve años Un niño Y hoy por hoy Uno de los mejores artistas De nuestro país Y es también En estos momentos Es el arpista oficial Que acompaña para todos lados Y todas sus giras A Reina Lucero Nuestra Reina Lucero De acá del Estado de Bragua Y bueno Este Te apoyó para estos temas Si y lo grabé en su estudio Excelente Que bueno Si y bueno El trabajo se hace en equipo Y el trabajo Y cuando se hace un buen trabajo En equipo El resultado evidentemente es bueno Y su grupo bueno Excelente de primera Tienes Twitter Facebook Alguna página Donde podamos descargar los temas Vamos a decirlo Eso está también A través de la De las redes A través de Wear Wear A través de Wear También por la Eh Arpajoropos Arpajoropuillano Arroba gmail.com Ok Y a través de Fiesta Llanera A través de la www.fiestallanera.com.be Allí vamos a tener Noticias tuyas Y de otros cantantes Y ahí tengo un programa Ah si De 6 a 8 de la noche Y lo podemos escuchar Y lo podemos ver también Todos los días Pueden Interactuar con Con el chat Ay que bueno Todos los días De lunes a viernes De 6 a 8 de la noche Y acá en Maracay Trabajo también En una radio La radio vecina ¿Puedo decir el nombre no? Aquí al frente Ajá En Aragua Aragua Mágica Aragua Mágica 102.5 FM Ahí trabajo de 12 a 2 de la tarde En un programa de música venezolana Que se llama A lo mejor del Llano y Venezuela ¿Por qué la música venezolana? ¿Por qué no goleros quizá O otro género musical? En mi caso En tu caso Bueno ¿Qué te marcó a ti Para hacer música venezolana? Es que yo comencé con la música venezolana De muy niño De festivales En el colegio Así como te digo de niño Yo conocí a Orangel cuando tenía 9 años ¿Verdad? Y Y De ahí Yo tenía 12, 13 años Y Pertenecimos al grupo de los hermanos Herrera Ok De hecho Yo estoy hablando de Yo conocí Yo lo conocí desde que estaba niño Yo soy primo de Orangel Claro Entonces 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 Pero yo En mis primeros inicios Ya cuando adolescente Pasé a cantar, rezar, salsa, música bailable Trabajé en orquesta con el pianista Ah, pero también has experimentado con otros géneros Sí, pianista Pero te regresaste a la música venezolana Sí, sí, sí Es lo nuestro y tenemos que apoyarlo Y es lo más bello, la música más bella del mundo Te quiero dar las gracias por el CD que nos vas a dejar promocional para rifar Y por habernos acompañado en esta Completamente a la orden Mañana dedicada a nuestra música venezolana, a nuestros artistas nacionales en este mes de junio Vamos a ir a un corte comercial Y al regreso venimos con muchísimas más sorpresas aquí en esta revista La cocina huele delicioso Así que en un ratito vamos a estar dando una vuelta por allí Ya venimos Esa señora bonita Ya de sonrisa sensual